Smart Speakers trabaja con casi 900 conferencistas de una gran variedad de disciplinas. Tenemos conferencistas en 54 diferentes categorías. Son, por no solo nombrar algunos, líderes de pensamiento empresarial, gurús de transformación digital y nuevas tecnologías, grandes motivadores, figuras de liderazgo, grandes deportistas, premios Nobel, por nombrar solo algunos. Pero tenemos en casi 54 categorías, trabajamos con más de 900.